Voy a ver al señor director a entregarle unos trabajos porque estoy por recibirme ya de periodista. Me van a dar mi carnet y entonces sí, podré hablar, líbreme. Pero mire qué bien, así que ya le están por dar mi carnet. Así es, estoy por recibirme. Haga una cosa, cuando se lo den, viene para acá, me lo trae, yo lo veo y después vemos. Así es, buena idea, podríamos festejarlo juntos incluso, una vez que yo he recibido. Ah, sí. Ya se tenía una invitación mía. ¿Y cómo lo vamos a festejar? A ver. No sé, podrías venir a mi casa. No ve que soy un degenerado, que no se le puede dar confianza. ¿Pero por qué podemos... ¿Por qué? ¿Qué se cree que soy yo? Que voy a ir a su casa, así nomás. Pero ya escuchamos música. Ah, bueno. Está bien, discúlpeme, la verdad que estuve mal. ¿Eh? ¿Te lo estuviste mal? Bueno, pero ¿y si no me gusta la música? Te ponés la ropa y te vas. Pero no ve que... ¡Vamos! 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 No, 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 súper violento. Perdóneme, perdóneme. Venga, venga para acá. ¿Usted se cree que tiene una hermosa lengua y limpia como para andar mostrándola? ¡Ah, qué es eso! Y nosotros los muchachos jóvenes somos así. Estamos entregados a la... Somos de la... Del rock. Del... ¿Pero qué muchachos jóvenes? ¿Eh? De las pesadas. Pues usted es un... Déjeme que estoy tratando de hacer un trabajo aquí. ¿El trabajo? Sí. Déjeme de... ¿Alguna? Pero, ¿sabe una cosa? ¿Sabe? ¿Sabe que se nos... Se nos corrió, se nos fue de las manos, de la mente? ¿Cómo es posible que el ser humano a veces olvide cosas? ¿Qué cosas? La semana pasada ocurrió un hecho fantástico y nosotros no lo festejamos. No hicimos ningún alaraca. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Por qué tenemos que hacer alaraca? ¿Por qué? Porque nos merecíamos eso. Porque la semana pasada fue el día del periodista. Y nosotros no tuvimos ni siquiera... Una pretona, algo. Bueno, pero si es por eso. Por eso, Borges, lo pudimos hacer hoy. ¿Eh? No es tarde. No sé, tenemos que estrechar vínculos los periodistas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Qué vuelto loco, hombre! ¿Por qué? ¿Pero cómo me besa así? ¿Usted se cree que los periodistas se besan así? Después de hacer una lista de... de cientos. ¿No me interesa? ¡Así! No me interesa, ¿no? Y además no grafique las cosas. Estamos aquí, pasa la gente. Y la gente también. ¿Qué? ¿Pero qué tiene? ¡Se amo! Estamos en un país libre, señor. ¡Me conozca! Le pego, por favor, déjeme en paz, porque yo no estoy para proteger. Sin embargo, hoy vengo dispuesto y tengo la quiácara subida. ¿La quiácara? Sí. Álvarez. No se me acerque tanto. No se me permite, Álvarez, si no le gusta, en fin, entre con humor. Usted a veces me hace caer. Bueno, no, pero el humor no se puede vivir siempre tomándose todo en todo. ¿Quiere que hablemos de temas serios? ¿Quiere que toquemos...? No sé si con usted se puede. No sé si con usted se puede hablar de algo interno. ¿Quiere hablar de algo serio? No sé, podemos hablar... Hoy también se cumple un año del plan austral. Ah, sí, efectivamente, un año del plan austral. Bueno, ahí tenemos un tema serio del plan austral. Todos pensamos, incluso yo, que yo lo hacía a bolsa con la pintola. Y ahora me quiero arrancar el... ¿Qué? La pelusa del pupo. El dólar está en el suelo y este para arriba. Y bueno, bueno, está bien, que el austral siga subiendo. Sí, ojalá se mantenga así. A mí me gusta. Me parece perfecto. Ay, otro tema serio. Ah, pero sí está ocurriendo un hecho fantástico. El pintor. ¿Qué pintor? El que te pintó. ¿Qué? Oiga, oiga, una vez. Quiero ablandar el tema. Pero pero ablandar, ablandar, toda la vida se pasa ablandando. Pero es inevitable decir ese chiste. Es muy viejo, pero sin embargo tiene la gracia y el encanto de lo fresco. El pintor, ¿qué pintó? El que te pintó el... No entiendo. No, 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 no. Bueno, porque usted tiene un humor especial. Quizás tenga un humor ácido, no sé. No sé qué tipo de humor le gusta a usted. Sí, me gusta el humor. Bueno, usted debe reír mucho en la tarde. ¿Eh? Bueno, gracias. Bueno, no sé, perdóname, a la edad. En alguna fiesta me río, sí, me causa ganas. Bueno, ¿qué le parece el tema, entonces? Hace poco tiempo que tenemos acá la exposición de... ¿De quién? De Salvador. ¿Salvador? ¿Salvador Bilardo? ¿Salvador Bilardo? ¿Pero cómo se puede ser tan hermoso? ¿Salvador Dalí? Dalí, ya lo sé, el pintor. Pero los dos hacen filigranas. Bilardo en el pasto le enseña a su jugador y este lo hacía con sus manos. ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver? Que la mente... ¡Qué, qué, qué! Y cuéntemelo a mí cómo te va a hacer. Cuéntemelo a mí. Porque no sé si sabrá que la corteza del cerebro humano, de la masa encefálica, está dividida en dos partes. Tenemos la parte izquierda, que es la que hace los movimientos, y luego la derecha, que es la que rasociña, el rasociño, lo que piensa. Pero no, no me voy a ir por el tema de la javiola, porque ahí tenemos para hablar. Volvamos, vamos. No, no quiero... Mire cómo no acusé impacto de nada, como un caballero. Así debe ser. La próxima vez que me haga una broma le doy vuelta la cara de una trompada. Esa es agresión. Y bueno, pero la suya también es agresión, ¿eh? Pero estamos... Vamos a hablar de Salvador Dalí, el pintor nacido en 11 de mayo, 1904, en Figuera. Figuera, donde hay cerquita Rosario, donde se hace la salsa para los asados. Lo de Tate, con Tate siempre hacemos ahí. No, 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 no. Eso es Figuera, 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 cerca de... ¿Ustedes se llaman donde? Figuera, en Cataluña. Catalán, cierto que este hombre es catalán. Soy un gran admirador de él, ¿eh? ¿Sí? ¿Le puedo hacer un pequeño homenaje al catalán? Sí, pero no, que no sea irrespetuoso, por favor. Paisán de la Fondalgat, una noya, una noya. Paisán de la Fondalgat, una noya y un soldado. Muy bien. Una pequeña canción, vieja, antigua. Hasta ahí está bien. No voy a agregar nada más. Bueno, ¿fue al Museo de Arte Decorativo? ¿Fue a ver la exposición? ¿Es el Tamuán? ¿Estaba? He estado viendo sus cuadros, sus cosas, pero me gustaría ampliar el tema respecto a Salvador. ¿Y qué día fue? El lunes, porque vamos a ver todos los estudiantes, como es gratis. ¿Y usted cómo hace todos los estudiantes? ¿Cómo soy un estudiante? Usted es un cobato, vamos a parar con esta farsa, hombre. ¿Por qué siempre me agrede con esto de la edad? No, no lo agredo, le digo la verdad. ¿A usted le gustaría verme viejo? ¿Sabe qué han hecho? ¡Han hecho vos, hijos míos! Así como si yo fuera un hombre de 50 años y me dibujan con rada, calvo. ¿Es terrible? ¿No? ¿Usted le parezco? ¿A usted alguna vez me dijo que yo parecía un pelado? Pero es porque yo me lo corto muy al ras, para que venga con más fuerza. Usted ya es inútil, ¿no? Sí. ¿Ya probó con el barro? Sí, con todo el probado. Con la... Con todo el probado y ese y yo. ¿Es y no? ¿Tiene cuando se va o cuando muere? Volviendo, volviendo a esta exposición, ¿qué esfuerzo es esta exposición del Museo de Arte? Dios mío, un gran esfuerzo. ¿Ciento ochenta obras traídas en avión hasta aquí? Eso lo creyó usted, traído hasta aquí en avión. ¿En qué? La trajeron hasta el Uruguay en avión. Porque creo que hay robos, si estas obras de arte valen una fortuna. Claro, una fortuna. No vamos a correr el riesgo que nos roben y después traen el país que todavía debemos unos pesos. Entonces no vamos a deber más, esta exposición la tenemos asegurada. Llegó el avión hasta Uruguay. Ahí se bajaron a Montevideo. Se bajaron las obras, se cargaron el micro, se llevaron a Colonia. ¿Y en Colonia en qué vinieron acá? No sé, ¿en qué vinieron acá? En Alíscafos. ¿En Alíscafos? En Alíscafos Bell. Pero es que, ¿y los Alíscafos pueden traer ciento ochenta obras? Seis frecuencias diarias. Podemos, hasta animales traemos. Usted viajó, ¿no? Una chanza. Sigamos con Dalí. Sigamos con Dalí. ¿Le puedo contar algo de Dalí para que vea que soy un hombre que tiene algunos conocimientos? A ver, Nicolás. ¿Sabe qué sostiene todavía Dalí? Sí. Bueno, que el cielo no está arriba, ni abajo, ni al costado. Sino en el pecho del hombre que tiene fe. ¿Qué pasa? Permítame. Lo felicito. Dije algún... No, 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 no dijo ninguna inconveniencia y estoy anhelado. Porque esas son palabras de Dalí. No, 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 no. No arruine lo que acaba de decir, no arruine lo que acaba de decir, porque yo pienso que usted es de esos hombres, como dice Bernard Shaw, que... ¿Bernard Shaw? Bernard Shaw. Dijo que el espejo refleja el cuerpo y el arte refleja el alma. Dijo algo más. ¿Qué dijo? Dalí sostenía que los primeros surrealistas eran los niños. ¿Sí? Porque siendo muy pequeñitos dicen Dada, que para él significa papá. O sea que los niños son surrealistas. Muy bien, muy bien, lo felicito, muy bien, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal, che? A veces nos critican como burros y no es así, porque tenemos nuestra cultura. Bueno, oiga, oiga. Ahora sí. Los burros, los chavacanos, déjame que lo mando a la... No. ¿Qué piensas? Ya arruinó todo lo que dijimos, ya lo arruinó. Me agarra la locura. Esa pared me da una bronca, bebé. Veo esta pared y me agarra una bronca. No, no. Es que esa pared está llena. No, 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 viene bien el rey. Deje, deje la pared, no se meta con ello. Usted me habló de ver una shock, el espejo. El espejo refleja el cuerpo y el arte refleja el alma. ¿Y usted cuando se quiere reflejar, dónde va? Al río Paraná y se mira de ahí. ¿Por qué para...? ¡Álvares, álvares! No me agarre, le ruego, por favor. No se enoje, Álvares. ¿Qué significa esto? Nada, una chance. Lo veo tensionado por un momento. Sí, estoy usted, usted me tensiona. Sigamos con la futura. Vale, está bien vestido, está limpio. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo limpio? Perdóneme, creo que limpio he sido toda mi vida. No sé, conmigo no... Con todas las tarjetas de crédito, usted puede comprar el regalo de su... Sería el cuarto trasero. Una chance. Dígame, dígame, don Álvares. La legendaria... Paloma. ¿Cómo Paloma? Paloma. Paloma es la hija de Picasso. ¿Qué tiene que ver? Sí, pero a Dalí también le gustaba. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No, 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 no. El amor, el Salvador Dalí, fue Gala, su mujer. Gala, 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 Gala. Gala de teatro. ¿Qué tendrá que ver? No tiene nada que ver. Pero sí que le gusta la pintura. Todo, en general me gusta la pintura, aunque parezca mentira, aunque me coma las heces, este es, pero... Pero en serio, me gusta la pintura. Puedo hablar seriamente de pintura, puedo hablar de muchas cosas seriamente. ¿Qué me dice Rafael? ¿Le gusta Rafael? ¿El trolec? No, Rafael, Rafael. No, no, a mí me gusta Alberto Cortés, Chico Navarro, pero aquel no... No, no, aquel no veo... No, yo creo de Rafael, el pintor, el pintor. ¿Qué pintor? Otra vez, por la vez. ¿Y qué me dice el choco? Muy caído. ¿Qué? ¿Qué era muy caído? Porque también conozco, no sé si conoce la Galería Satterby en London. Sí. Bueno, está caído. Antes, su precio... ¡El choco! El choco está, pero, por el suelo. Estaba, no sé, un cuadro de él estaba en 150 mil dólares, actualmente está en el 70, cayó mucho. Cayó, así que, ¿sabes? Un marchán también. Marchán de todo, y uno vio... No es fácil. No, no, ya sé que no es fácil. No es fácil, hay que reucar sedar, lo único que me falta es vender autos. Bueno, ¿y Gogen? Y con eso le atendía el sello de... ¿Y Gogen? ¿Eh? Como algunos amigos, no es como algunos amigos. ¿Y Gogen? Gogen, el que se cortó la oreja. No. ¿Qué ataque lo tiran a la Galería Satterby? Gogen no se cortó la oreja. ¿Qué se cortó la oreja? ¿Eh? ¿Qué? ¡No! El que se cortó la oreja, y usted se lo confunde, es Van Gogh. El negro Van Gogh, ahora me acuerdo. Bueno, no negro. ¿Qué negro Van Gogh? Eh, estaba quemado, porque ahora me acuerdo que estaba en la isla. Sí, sí. Allá en Papete, en Chaiti. Claro, sí. Con las negras, siempre dos con las negras. Por eso se quedó tanto a vivir allá. Y él se los llevó, porque eran amigos con Gogen, con Van Gogh. El director tendrá para mucho, señorita. Ay, él es gegangen en el buzimer. Ja, él ha de la noche gegessen, así viel Pepines, mit Pastrón, Iger, que smetene. Él es sehr, ni schick, Mugen. ¿Y le weis? Entschuldig. Yo ya vex, grabichker. Que ne ignore. Que ne ignore. Oiga. Que ne ignore. Oiga, que ne sabe. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Ah, estaba hablando unas cosas con mi nombre, pero no tiene importancia. Pero va a tener que aprender. Continuamos hablando de los pintores. ¿Qué me dice de gas? De gas, gran olor. ¿Qué? No. De gas tengo problemas con el gas. No sé, el suministro. Pero no fue tan grave como el año pasado. El año pasado estaba más grave. ¿Y Renoir? ¿Renoir? Ah, yo tuve un gordiní. Hermoso, ¿eh? ¿Qué tiene que ver el gordiní? Mucho mejor. El dofín tenía menos potencia. El gordiní mejor, chiquitito, cuatro puertas. Lástima no se fabricó más, ¿eh? Bárbaro. Ando buscando dos berretas y... Es inútil. Con usted no se puede hablar, no se puede hablar. ¿Por qué no se puede hablar? En este momento debe haber un blanco en su bocha o en la mía. No, no, yo no tengo... Yo lo tengo todo muy claro, todo muy claro. Yo la verdad en este momento, para mí se terminó. Mi vida. Me daría lo mismo que mi gente del país. ¿Quién? No sé lo que hará usted, pero yo me voy a ir. Álvarez. No, no, ¿cómo quedaste? ¿Qué? No, quedaste. No, no. ¿Cómo lo voy a estudiar? Don Álvarez. Don Álvarez. Estás grande, Don Álvarez. El fío con los primeros don. Andalá. Pero llega. El momento llega como llegará el momento que el señor nos amará y se democen. Sí, sí, todo llega en la vida, todo llega en la vida. Pero con alegría, con felicidad, sin hacer daño a nadie. ¿Tiene algo más para decirme porque me voy a ir? Sí, agradecer a unos cuantos amigos. ¿Qué es eso? Ah, la fechoría. O sea, a tantos amigos que hacen tanto bien nosotros para nosotros. Si no, a gente pobre que ayudan mucho, yo veo. Y entre ellos, a Tate, Tate, Otrovieski. Muchos amigos nuestros que nos han ayudado realmente mucho. No solamente a nosotros, sino a los humildes. Bueno, yo los voy a dejar. Un segundo, que tengo... Lo tengo. Bien, antes de partir. Claro que no era tan difícil, ¿eh? Y ya me tiene un baldazo a mí, que me había agarrado la franja, ¿eh? ¿Quién le ofendió algo? ¿Usted le ofendió? Una chaga, siempre bromas yo para sacarlo, es el letargo. A veces no veo más... ¿Siempre está el letargado él? ¡No! No es que el letargado él es una persona normal. Bueno, me voy a repetir. Tengo cada quince. Escúcheme, Ale. Tengo un argumento. Yo quisiera ponerlo a prueba. Usted, que es un hombre talentoso. Tengo... Me han pedido... Me han pedido un guión para una película. Bueno, le estuve dando vuelta a vuelta. Primero, cómo anda el mercado del cine. Y me he dado cuenta que hay películas de gran éxito que tienen repeticiones. Por ejemplo, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Los colimbas se divierten uno, los colimbas se divierten dos, si viene bien tres. Entonces se me ocurrió... Y creé un personaje fabuloso. ¿Qué personaje? El personaje se llama... Nil Cutas. Nil Cutas. ¿Le gusta el nombre para un investigador privado? ¿Qué es? ¿Un detective? Un detective. ¿Nil Cutas? ¿Qué es tu nombre? ¿Suena bien? Nil Cutas. Bueno, y la primera película la pienso hacer en Manhattan, en Nueva York. Claro. Ahí podría ser Las aventuras de Nil Cutas. Luego la segunda... Buen título, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Vio? Nil Cutas, sí. Es lindo. La segunda, por ejemplo, de un tiempo, si anda bien, pero que pienso que va a andar, la segunda sería La vuelta de Nil Cutas. Qué bien. Y después, con los años, de hecho, lo voy a dejar pasar un tiempo, voy a hacer la tercera película ya para llenarme de guías. Sí. El hijo de Nil Cutas. El hijo de Nil Cutas. Y sigue después el mil. Y el espaliento de los mil, después cuando sea una familia grande, que ya... ¿Qué? Señor Álvarez. Sí, perdón. Que verde era mi valle. No, este... Perdón, perdón. Vamos a parar la mano. Vamos a respetarnos. Por favor. ¿Qué? Sí, llamaron de ATC para usted. ¿Para mí? Sí, quieren que aporte nuevas ideas para un teleteatro en la línea de Amo y Señor. Ah, bueno. Bueno, está bien. Díganle que yo lo llamo en un par de horas. Muy bien. Gracias, Beatriz. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Está muy linda, Beatriz. Hay efectivos. ¿Cómo? Sí, ya está. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Es rojo que respete a mi empleada! ¿Qué es esto? Yo creo que está por agarrar, Beatriz. No. Ya me dijeron. ¿Me pareció que dijo Juan? No. ¿Cómo Juan? ¿Qué pasa? Ay, qué barbaridad ahora. Mira el problema que me trae esta gente. Tengo que pensar en un teleteatro en la línea de Amo y Señor. Pero es muy sencillo. Muy sencillo. ¿Lo tiene que hacer usted? Sí, claro. Pero, por favor, ¿le puedo dar el título? ¿Qué título? En vez de Amo y Señor, ya no.